¿Quién será este chiquito que causa tanto alboroto? De chivolo me decían pajarito porque era muy flaquito. Mi mamá me daba de comer más porque tenía miedo de que estuviera desnutrido, cosas así. Me veían todos los huesos. Y ahora me dice chiquito. Me alegro de que un ex alumno, compañero nuestro, haya clasificado a las olimpiadas. Y nosotros le decíamos la mejor suerte y que le vaya bien. Más de 2 metros y 100 kilos que impresionarían a cualquiera. Carlos Segarra, o chiquito, se ganó su pase a las olimpiadas de Bengin en el último preolímpico en Argentina. Luego de ubicarse como el segundo mejor yudoka del continente. Esto sí es orgullo nacional. Estas son mis primeras olimpiadas. Me las voy a jugar con todo lo que tengo. No voy a pasearme como algunos especulan por ahí. Los peruanos se van a pasear, no, nada que ver, hay que ponerle empeño. Nadie ahí es fácil, pero a la vez yo tampoco soy fácil, yo me convenzo de eso. Este fue mi primer campeonato internacional en Santo Domingo. Tenía 15 años y fui a ese campeonato sin entrenador, sin presidente, sin delegación, nada. Y para variar, la falta de apoyo. Empecé a ganar puntos para las olimpiadas del 2004 en Atenas. Cuando ya tenía casi mi clasificación, me faltaban ir a 4 o 5 campeonatos, simplemente presentarme, estar ahí. Cancelaron el apoyo que había al deportista y lo pasaron a las canchas de grasa artificial que había por la Copa América y eso ahí. Luego de eso, Carlos decidió dejar el judo, hasta que dos años después, España y Alemania se interesaron por él. Ambos países lo querían en su equipo. Decidió irse a vivir a la madre patria. Allá, le enseña judo a más de 200 chicos. Pero no se equivoquen, a pesar de todo, su país estuvo antes que nada. Es parte de mi inspiración también. Muchas peleas se las dedico a él. Me gustaría mucho yo poder llegar a las próximas olimpiadas. A las olimpiadas del 2012. Yo dejé el judo, tendría que retomarlo. Sobre todo, tengo el apoyo de mi hermano, que me va a ayudar bastante, creo yo. ¿Y cuándo lo retomas? Hoy mismo. Hoy estoy empezando a entrenar. Hoy porque han venido ustedes, entonces él ha decidido que... Voy a hacer un osoto makikomi. Es una técnica directa en la que puedo aprovechar mi tamaño. Cuando uno es más bajo y el otro es más alto, se dejan muchos espacios, como para que el otro pueda entrar, ¿no? Tomo de nave, que es una técnica de sacrificio, se llama. Él va primero de espaldas y va a impulsar el otro, ¿no? Esto no es película, esto se da en campeonatos y en muchos sitios. Yo crecí de un momento a otro. No tenía asumido de que yo era tan grande y que la gente me miraba y que eso me molestaba, ¿no? Hasta que ya pues asumí que soy grande y que nada, que soy así. Categoría de dinosaurio. Y así de grandes también son sus ganas de apoyar a los más chicos. Tiene planeado abrir una ONG para difundir entre ellos este deporte. Y como buenos estudiantes se puede ser buenos deportistas. Me llamó la atención lo que estaba comentando. Me gustaría seguir sus pasos y también ser un grande como él, bien reconocido. Un chiquito que vale su peso en oro, un grandote del judo. En unos días, Carlos iniciará su entrenamiento por varios países del mundo. Para así, llegar imparable a Beijing, donde Napa lo estará esperando para contarte cada una de sus victorias. ¡Vamos para el judo!